Loquillo ¿Eres la envidia de los músicos de tu generación? Puede ser No voy a negarlo Pero sí que es cierto que el rock and roll tampoco es una música que sea de una época determinada, es atemporal Y también lo que ocurre es que muchos padres también hacen eso tan importante como legar a sus hijos esa actitud y esa manera de ver las cosas y la vida ¿Cuando un rockero en lugar de defenderse por sí mismo y llegar a las manos envía a sus abogados es que ha llegado ya a la madurez? No, es que simplemente son muchos Básicamente Entonces ante eso ya no puedes ir tú y hacer el trabajo, simplemente creo que hay que ser un poco más, tener un poco más de talento Te has definido como feo, fuerte y formal, nosotros añadimos alguna otra cosa Una de las mejores voces de Europa yo diría del mundo Eso no es verdad Lo canta todo, te puede cantar un bolero, te puede cantar un fandango Y por fandango, por bulería ¿Pero quién es él? Loquillo Hola ¿Cómo me pone? Loquillo ha conseguido junto a su grupo, los trogloditas, ser uno de los conjuntos más carismáticos, reconocidos y laureados del mundo mundial Incluso la prensa rosa se rinde a sus pies Esto sería eso de me duele la cara de ser tan guapo, ¿no? Eso es verdad Es súper guapo y canta muy bien Ahí en esa cuadrilla si eres feo no tienes nada que hacer, ¿eh? No tienes nada que hacer No Vergüenza me está dando Qué chulería él, ¿no? Sí Qué asco Gracias a su tremenda humildad, Loquillo ha sabido esquivar las tentaciones de la fama La fama es que vayas por la calle y la gente se gire y diga ¡Hombre! ¡Hola! ¡Oye tú, amigo! ¡Hola! Un momento, un momento Vuelve para atrás un poquito, Yosu, que me ha parecido ver a alguien muy conocido en el platón Claro, sí, ese es el hombre más feo de Euskadi Hola Hola, loco Hola, hola ¿Eres la persona que más fiel ha sido a su peinado? He tenido la suerte de que no se me cayera, básicamente Pero eso es una suerte Creo que sí que hice algo muy importante cuando era crío, que era no ponerme demasiado grasa ni brillantina María María y mis amigos que utilizaban grasa ni brillantina se han quedado cargos ¿Falta chulería en el rock y sobra en la política? Sin duda Yo creo que sería más importante que en la música la gente fuera más chula y que en la política fuera la gente más humilde y más modesta ¿Has comentado alguna vez que tu desencanto con la clase política comenzó al ver a la gente que rodeaba a Felipe González? Sí ¿Son los mismos que viste luego rodeando a Aznar? Bueno, no exactamente, pero sí que han ido a la misma escuela o la misma universidad, sin duda Yo creo que, además, básicamente, el tema con el mundo de la política es sobre todo de que las generaciones que hicieron la transición en España en un dejado paso a una generación más joven o básicamente de mi edad para que las cosas sean diferentes ¿A Zapatero tienes el gusto de conocerle? Sí, sí, tengo el gusto de conocerle ¿Y está la misma gente alrededor? Vía solamente a uno Uno, con barba, que estaba antes también Parece que el Partido Popular ha cogido gusto a esto de las manifestaciones ¿Esto de las manifestaciones antes no era cosa de rojos? Siempre había sido una cosa de rojos, pero es importante que el Partido Popular salga a la calle porque eso es un ejercicio democrático, ¿no? Como dice el señor Zapatero, ¿no? Y eso está muy bien y creo que es una manera Lo que ocurre es que creo que, digamos, su manera de pretender lo que es la calle viniendo de quien viene también, todos sabemos a qué frase de la calle es mía y esas cosas pues tiene cierto tufillo, ¿no? Y de una manera estrepitosa creo que están haciendo el ridículo conforme, pues sobre todo, en la manifestación que va a haber el domingo el tema de los homosexuales creo que es absurdo y ridículo ¿La calle es tuya? Bueno, una parte de la calle fue mía en un momento determinado pero eran exactamente unos 75 metros Después estaba la otra banda que tenía su otro cacho Si todos en algún momento hemos soñado con ser estrellas del rock ¿Con qué sueñan las estrellas del rock?